Hola amigos, ¿cómo están? Como siempre, es el uno que se encuentren de lo mejor. Lo que estás viendo en el título no es clickbait, toda esa información la vas a ver en este video de forma transparente porque cada día, cada vez se vuelve más y más complicado ser original en YouTube. Esa plataforma de videos en la cual millones y millones de personas suben sus videos a diario, todo el tiempo, cada minuto se suben miles o no sé cuántos montones de videos a YouTube y por lo tanto, todo ya está hecho. Sin embargo, hay algo que no muchos y que me atreveré a decir que prácticamente nadie hace y es ser totalmente sincero con todo. Creo que yo lo he analizado, yo lo he analizado y he llegado a la conclusión de que es la única manera hoy en día o que yo he encontrado de ser uno de los canales más originales, diciendo la verdad, siendo un canal sincero y tú dirás, ¿cuál es la necesidad? Puede ser que tú digas, ¿cuál es la necesidad de decir los ingresos que tengo cada mes en YouTube? Pues, porque quiero ser original y vamos a decir la verdad, no va a haber nada de trampa. Primero que nada, bueno, lo vamos a hacer desde aquí del celular, voy a grabar pantalla y ustedes lo van a ver aquí al ladito de mí. Entonces, primero que nada, los ingresos en YouTube varían de un montón de factores. Para ello, les voy a enseñar dos meses, el mes de mayo y el mes de junio. Este video lo estoy grabando el día 20 de julio, por lo tanto, no conviene que les enseñe ahorita porque el mes de julio, mejor dicho, el mes de julio todavía no se cierra. Entonces, no sería, digamos, como un buen cálculo. Puede que ahorita no vaya tanto, no vaya tanto dinero acumulado porque faltan 10 días. Además, estamos en vacaciones, puede que baje o puede que suba, aunque yo les voy a decir, en estas vacaciones de verano siempre baja. Y los ingresos varían, como les decía, de un montón de cosas. Por ejemplo, las fechas, cuando los chavos, porque la mayoría de los que ven YouTube, pues son gente que estudia, son gente de los 10 a los 20, 25 años que están estudiando. Ya gente más grande, pues es como un sector, digamos, más reducido. Así que importa mucho el periodo vacacional. Importa mucho cuando estamos, dependiendo de las vacaciones, si son vacaciones de verano, puede que baje mucho. Pero en las vacaciones de diciembre, en las vacaciones de invierno, la época de sembrinas, navidad, todo eso, suben un montón los ingresos. No por nada, muchos canales de YouTube, en época de fin de año, hacen martones de subir un montón de videos, porque digamos que es la mejor etapa del año. Porque nosotros no solo dependemos de las visitas. Sí dependemos de las visitas, pero también dependemos de los anuncios que se metan en nuestros videos. Nosotros no los elegimos, no elegimos si sale un anuncio de Fortnite, si sale un anuncio de la Coca, no elegimos de qué sale. Y por ejemplo, a lo mejor los de Musical.ly pagan bien, probablemente, aunque sean horribles, pagan bien por aparecer en los videos, y eso conviene. Aunque uno no los quiera porque son terribles. Pero entonces les voy a leer algo que de hecho me mandaron hace unos días la gente de YouTube. Es un correo especial que te dan una vez que rebasa los 100 mil suscriptores para que, digamos, tengas un trato preferencial y se tardan, a más tardar según ellos, un día laboral en contestarte, pero se llegan a tardar a veces dos o tres. Entonces, yo precisamente les pregunté que qué onda, por qué a veces los ingresos son tan variables. Les voy a explicar, por ejemplo, yo el mes pasado, el mes de junio, tuve menos views, tuve menos visitas. Es decir, en este mes de julio, he tenido muchas más visitas, más tiempo de retención de audiencia. ¿Qué significa? La gente que entra a ver un video mío, se queda más tiempo. Comenta más, hay más suscripciones incluso. Tú dirías, oye, entonces debe de haber más ingresos, más ganancias. Pues no, porque muchos anunciantes, muchas empresas, compañías que anuncian en YouTube, gastando cantidades millonarias de dinero, o sea, de verdad, millonarias, deciden que en julio no es un buen mes para anunciarse porque muchos se van a la playa o a lo mejor salen de vacaciones, pero al ranchito con la tía o a visitar a la familia en otro estado y no están tan al pendiente de YouTube, de redes sociales, por lo tanto, no les conviene en este mes. Por ello es que yo, digamos, como que me saqué un poco de onda que los ingresos bajaran si las visitas suben porque no es proporcional. Entonces YouTube me manda para ello este mensaje. Bien, aquí tenemos el mensaje, chéquenlo. Hola Rolando, buenos días. Me gustaría comentarte de manera general que los ingresos publicitarios dependen de una gran variedad de factores y puede que no tengan una relación directa con las visualizaciones. Entre paréntesis, además, hay diferentes tipos de visualizaciones en el ámbito de los ingresos. Es decir, por ejemplo, no va a ganar lo mismo un video de matemáticas en el cual te enseñan a hacer una operación aritmética a un video en el cual están haciendo una reseña de la película Infinity War que está de moda. Si me entiendes, por ahí va. Dice, entre estos se incluyen las pujas de los anunciantes. Las pujas de los anunciantes es cuánto dinero deciden ellos pagar por un view, o sea, porque la gente ve a su comercial. La disponibilidad de la publicidad, es decir, ahorita lo mejor en julio por vacaciones de verano. La disponibilidad de la publicidad y la demanda de videos por parte de los anunciantes. En primer lugar, sabemos que la publicidad es estacional. En Navidad, por ejemplo, se invierte más en publicidad y los creadores obtienen más ingresos. Acuérdense, las campañas de las empresas o incluso los de ingresos hasta pequeños, las campañas decembrinas. ¿Por qué? Porque a la gente le acaban de entregar sus aguinaldos, que es una cantidad de dinero importante anual por el tiempo que llevan trabajando y de ahí, pues, le pueden comprar juguetes, te pueden comprar tu Nintendo Switch, tu computadora. Entonces, se fomenta más el comercio y les conviene que sus anuncios sean vistos. Dice, sin embargo, este ritmo disminuye durante los primeros meses del año. Va aunado a todo eso. ¿Por qué? Si yo imaginemos que yo soy una empresa que vende cámaras fotográficas, yo no voy a tener interés en anunciarme los primeros meses del año porque está la famosa cuesta de enero, que significa que la gente está muy gastada. O sea, yo esto me costaba entenderlo de pequeño, o sea, de niño, porque decía, ¿cómo es posible que la gente se comporte tan igual como una masa, como borregos? Pero, pues sí, tristemente, así somos, yo creo. Y dice, también hemos observado que en tiempos de austeridad las empresas reducen sus presupuestos de marketing. Eso ya depende del estado financiero interno de la empresa, ¿no? O sea, por ejemplo, ahorita Gibson no va a estar poniendo anuncios o campañas carísimas como Fortnite. O sea, Gibson ahorita se la está viendo negras y de hecho hasta tuvo que pedir ayuda del fisco para que le ayudaran a resolver la situación y que no se fuera a la quiebra. Tenemos aquí, los ingresos también dependen de los formatos de anuncio que aparezcan en tus videos. O sea, cuando tú subes un video decides qué tipos de anuncios quieren. Obviamente, todo mundo ponemos todos los anuncios. Dice, dichos formatos tienen diferentes CPM o coste por mil, algo así como su precio. Los anunciantes pagan diferentes precios por los distintos tipos de anuncios. Así que las cantidades que generas varían en función de los anuncios que se emiten en tus videos. O sea, esto ya lo sabemos muchos que nos digamos en YouTube. No es lo mismo una audiencia de Estados Unidos. O sea, si a mí me vieran por ejemplo, ganaría más porque ahí el CPM, el costo por cada mil visitas es de cinco dólares o incluso un poquito más. Es muchísimo. Cuando a nosotros si bien nos va, si te va súper bien porque te está viendo gente de México o así, si te va súper bien es de un dólar por cada mil y eso ya es mucho. Si te va muy bien. Tus ingresos totales dependen de varios factores como el formato con el que aparece el anuncio, lo que paga el anunciante y la cantidad de veces que se reproduce el video. Además, la ubicación geográfica de un espectador también afecta tus ingresos, lo que les comentaba. No entiendo porque aquí en México, pues bueno, sí entiendo por qué se paga tan poquito porque aquí YouTube México le cobra muy poquito a los anunciantes. Deberán de cobrarles más para que todos ganemos mejor. Al principio, te resultará un poco difícil estimar tus ingresos mensuales. A fin de cuentas, al anunciante debe interesarle incluir su publicidad en tu contenido y este interés puede tardar tiempo en generarse. O sea, eso sí, no tengo muy entendido si ellos específicamente quieren anunciarse en tu canal o eligen una generalidad de canales. Además, observe que formas parte de una MSN en Network, con lo cual depende también del contrato que tengas, el dinero que recibirás. ¿Ok? Y aquí tenemos, como pueden ver, del primero, aquí tenemos del primero del 5, del día 1 del mes 5 que es mayo al 31. Vamos a cuantificar todo el mes de mayo. Ayudó un poquito que sea un mes de 31 días. Dice que gané en ese mes, el mes de mayo de este año, $1,756 dólares. Ahora, si quieren, podemos hacer la cuenta. Me voy a hacer para acá. Obviamente, hace un mes, antes de que ganara AMLO, pero no tiene que ver con él, el dólar estaba ya en los 20 pesos, entonces eso a mí me convenía, lógicamente, a las personas que ganamos en dólares. Ahorita ya bajo como a 19, a veces baja a 18, pero bueno, esa es una situación ya de economía internacional que no depende de mí. $1,756 dólares a pesos, aquí lo tenemos, y al tipo de cambio actual son $33,407 pesos mexicanos que yo gané del mes de mayo. Yo no voy a decir si este dinero es mucho o poco, solo voy a decir que me está ayudando para grabar mi disco, para juntar el dinero que necesito, así que es una muy buena causa y me está ayudando bastante. Vamos ahora a ver el mes de junio, como les comentaba, desde el primero. Bueno, esperen, esperen, antes de hacer esto, si quieren ver, seguimos aquí en mayo, si quieren ver, en mayo hubo $11,560,000 minutos de reproducción y $3,224,000 visitas. Entonces, esos canales que tienen, por ejemplo, no los voy a mencionar, pero que tienen hasta 50 o más de 100 millones de visitas al mes, ganan muchísimo, ganan muchísimo, solamente que no lo dicen. Entonces, es lo que les digo, es importante, en este canal sí vamos a hablar con toda la verdad, no importa. Aquí me dice más o menos cuántos ingresos me dejó cada video, por ejemplo, el top de los 10 videos más populares de ese mes fueron el de los 10 solos de guitarra inolvidables, me dejó $164, la noticia de Gibson que murió fueron $77, el de Freddie Mercury $51, etcétera, y tuvimos una audiencia de 90% hombres, 10% mujeres. Cosa curiosa que hoy en día las mujeres ya son 16%, se está fortaleciendo digamos esa parte de la audiencia. Ahora vamos a ver aquí, vamos a ver aquí el mes de junio, me voy desde el primero de junio hasta el 30, por ejemplo, febrero, como tiene 28 días, suele ser ingresos pues más bajitos, lógicamente. Si se fijan, en cuestión de ingresos fue muy similar junio porque fueron $1,744 dólares americanos pero con menos tiempo de retención de audiencia fueron $10,532,000 minutos y $3,038,000 visitas. En el anterior creo que eran $3,300,000 más o menos. Entonces aquí debería ser, aquí debería de haber sido una cantidad considerablemente más baja, ¿no creen? Al menos unos $100 dólares, pero no, fueron solo $12 dólares menos, más o menos. Son $1,744 dólares, a ver vamos a hacer la cuenta, $1,744 dólares a pesos y son $33,168 pesos. Esto del mes de junio, a ver dijimos que en mayo eran, ay ya me salí, bueno en mayo era, era un pelito más, ¿no? O sea $12 dólares. Entonces, bueno, vamos a detener aquí porque básicamente es todo. Aquí tenemos del mes de junio que igual los videos top fue el de los 10 solos de guitarra inolvidables, Michael Jackson, la noticia de por qué ya no tocó la guitarra, cuando hablamos de Musical.ly, y Musical.ly deja buen dinero a pesar de que es una basura, la historia de la guitarra que me quiso, la historia de la maestra que me quiso violar, el video de Robbie Williams del mundial. Digamos que cada mes, vamos ahora sí a cerrar esto, digamos que cada mes uno como YouTuber tiene que estar pensando en videos que tengan muchas visitas, o sea, mis videos no alcanzan, no todos mis videos, tengo muy poquitos que tienen millones de reproducciones. Entonces, vamos a ver si esto no se apagó, no. Entonces, muy poquitos de mis videos tienen millones de reproducciones, pero un video que tenga buena retención de audiencia, que la gente se quiera verlo todo, que tenga unas 200 mil, 300 mil visitas al mes. Con que haga unos 5 videos de esos al mes se salva, entonces, por eso todavía no les puedo enseñar el mes de julio, porque quedan 10, quedan 11 días, de hecho, quedan 11 días, o sea, hoy estamos a 20, contando este video, son 11 oportunidades que yo tengo para salvar el mes. Por lo tanto, digamos que es como una batalla en la cual no te puedes rendir, tienes que estar todos los días pensando qué hacer, echándole más ganas, tratando de innovar. Por lo tanto, bueno, creo que fue una buena decisión haber dejado, no solo haber dejado los tutoriales, sino echarle más ganas. O sea, realmente, si consideras que esto es éxito, a lo mejor consideras que no lo es, ok, pero si consideras que esto es éxito, yo diría que la clave de este éxito, que puede ser pequeño todavía para lo que yo quiero, la clave de esto es echarle ganas todos los días, no rendirte a pesar de que te sientas mal físicamente, emocionalmente, que tengas hueva o que sí estés cansado de verdad, no rendirte, seguir adelante y con todo el dinero que yo estoy ganando lo estoy juntando porque una, voy a grabar mi álbum que ya les he dicho cuesta 160 mil pesos más o menos, voy a grabar mi álbum, estoy todavía cotizando estudios, todo eso, pero yo estoy como cuantificando unos 160 mil pesos mexicanos que son como 8 mil 500 dólares al tipo de cambio actual, como 8 mil 500 dólares americanos para quienes sean de otros países, sepan guiarse y aparte estoy haciendo un fondo de ahorro de 100 mil pesos, o sea, lógicamente no tengo el dinero conmigo, o sea, lo tengo en el banco, estoy haciendo un fondo de ahorro de 100 mil pesos para próximos negocios que ya no tengan que ver con esto, porque un error es dedicarte a algo, te esté yendo bien y de repente, o sea, no juntar dinero y no hacer otro plan, porque nunca tenemos las cosas aseguradas, pero bueno, les quiero enseñar esto, espero que, no sé, qué piensan, me lo puedan poner aquí en los comentarios, díganme, se les hace mucho, se les hace poco, ustedes qué harían con ese dinero, o sea, y lo que les digo, o sea, ya sumándole los costos de la vida, renta, luz, agua, gas, gasolina, o sea, gas estacionario de la casa, gasolina, comidas, todo eso, digamos que yo considero que no es mucho dinero, para una persona como yo que quiere ahorrar, que quiere emprender un negocio, no es mucho dinero, por lo tanto, hay que estar echándole ganas, luchar, pero también ser feliz y disfrutar las cosas que nos gustan, todo esto es un medio para yo al fin hacer mis canciones, porque a mí nadie me está ayudando, tengo ese mérito, cuando ya tenga mi disco, a mí nadie me ayudó, a mí nadie me dio un peso, eso es todo amigos, espero que les haya gustado el video, si fue así, regalarme una manita arriba, me ayuda muchísimo, a este corazón que es de ustedes, suscribirse, porque hay videos nuevos todos los días, y recuerden seguirme en mis redes sociales, porque ahí les comparto más cosas de mi vida, están aquí en la descripción, cuídense mucho, nos vemos mañana con otro video, bye. Llevo mil noches intentando no dormir, en mis sueños no hay color, no solo un oso que me atrapa y me desgarra y estar aquí, en esta ciudad está de mar.